Juan Carlos, ¿me estás escuchando? Bienvenido a Sin Censura, ¿cómo te va? Hola. Ahí sí, me parece. Hola Juan Carlos, ¿nos escuchás? Hola, hola. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. Bien, bien, acá empezando con los trabajos que el Consejo Consultivo nos tira en la mesa, y bueno, empezando a hacer llamadas, y entre ellas están ustedes. Juan Carlos, el gusto es nuestro. El gusto es nuestro. Tenemos un retorno, un eco. No sé si vos escuchás ese eco, Juan Carlos, como un retorno. No sé si vos escuchás este eco, Juan Carlos, como un retorno. No, no tengo idea de qué es esto, pero siempre estuvo acá. Juan Carlos, a ver, yo soy abogado, vos también, y me llama mucho la atención esto que está pasando, de que una mamá no puede llegar a su hija, y la jueza de las lomitas dio una orden, y no se cumple. Varias audiencias seguidas, y la policía no puede traer a la gente citada. Sí, la verdad que es llamativo. Yo acá, Adriano, de la colonia de Amuís, nos ha hecho saber de este hecho, y creemos que no es casual, ¿no? O sea, una especie de prisión, por lo que nos han, por la información que tenemos, ¿no? ¿Por qué decís que no es casual? ¿Por qué motivo? Claro, a eso apuntaba, ¿no? Usted como abogado del derecho sabe los procedimientos, los plazos perentorios que hay en toda notificación, y si hay una orden para una orden de una jueza, eso se debe cumplir, y si lo tiene que traer por la fuerza, tienen que entrar, no hay impedimento. Que acá hay una excusa indirecta, como es una comunidad indígena, tiene ciertos... premisas que cumplirse, pero el cacique está dispuesto a colaborar con la justicia, y ahí me llama la atención, por eso es que interviene acá el Consejo Consultivo, ¿no? Dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, ahí esa casualidad me parece que está forzada, digamos, ¿no? Acá hay una especie de connivencia entre las fuerzas policiales. Seguramente en los próximos días se hará una denuncia penal contra... Que no lo conozco, pero que no cumple con una orden, y sigue siendo llamativo la tardanza. El derecho del niño está sobre... Se lo tiene que proteger. Claro. Ustedes eso lo saben. Me llaman internacionales, acá hay una vulneración. Eso lo sabe el doctor Ialuca también, que he hablado con él, me manifestó que, sin lugar a duda, esto debía solucionarse de forma positiva, como debe ser, son sus palabras, ¿no? Sus escritos. Así que es llamativo porque la Argentina... Yo le dije que voy a hablar en términos generales, no específicos. Argentina es exportador de niños. Y niñas, ya sea indígena o no indígena, los objetos y los grandes importadores vienen de Europa y Estados Unidos. Entonces, y acá en toda la región, por supuesto. Y no sería erróneo pensar que Formosa sea parte de esto, ¿no? O sea, los niños indígenas criados como ganado para exportar. Entonces, acá hay algo muy serio, por eso me llama la atención el incumplimiento sistemático de la fuerza policial, en este caso. Así que esa es una visión que tenemos y en la que vamos a ir trabajando. Es decir, hay temor de que haya trata de personas. Hay temor de que haya trata de personas. No, no, la trata de personas existe. Eso ya es un hecho acá en Argentina. Ahora hay que ver, estamos buscando... Bueno, esto sería la punta de un hilo. Usted imagínese, ve el video de la señora. El estado de vulnerabilidad frente al castellano, frente a la sociedad occidental. Entonces, acá veo que tiene a sus dos hijos. Puede ver, entre comillas, ver a su hija y hablarle. Lo único que pide es ver el video. Me va yo en las pruebas que me han presentado, no en otras cosas. Pero sabemos que por muchas informaciones que hay dentro del país, Argentina es exportador de niños y niñas. Entonces, sería erróneo pensar que estamos ante un caso. Me está indo, y que haya protección. A ver, hubo varias audiencias que citó la jueza y nadie apareció. Yo te digo, Juan Carlos, que acá en Formosa, eso es imposible. Es decir, acá, cuando un juez cita a un ciudadano, tenés que ir sí o sí, y la policía, si no te va, te levanta de la pestaña y te lleva a la audiencia. Acá no se jode con eso. No es que la gente puede desobedecer a un juez. Sin embargo, acá hemos visto varias audiencias que no se cumplieron, que la policía no pudo traer a los citados. El policía no pudo traer a los citados. La buena voz está siempre porque quiere a su hija. Pero el señor Aranda es el que goza de una especie de protección por los hechos que se plantean. Yo no lo conozco, pero por esta situación, pareciera que tiene más poder que el comisario y que la jueza. Eso es llamativo. Eso es llamativo. No hace falta hacer tantas deducciones. Como lo dice usted, como lo plantea acá, y en cualquier parte del mundo, la policía, o sea, la orden de una jueza, ya cometió delito de desobediencia, incumplimiento del funcionario público, rebeldía, no sé qué más necesitan para... Lo único que nos preocupa a nosotros es la niña. Después el tema de qué es lo que hace Aranda o qué es lo que deja de ser, para nosotros es un tema legal que se investigará, pero lo que nos importa mucho ahora es que no haya impedimento de contacto, que es otro delito, que está en la carpeta y nadie denuncia tampoco. El juez Yaluca, el defensor del pueblo Yaluca, también mira para un... Costado, ya se lo dije. Ya hablamos el viernes, hablamos cuando me puse a estudiar el caso y me contestó que no podía ser de otra forma que la niña vea a su madre y que esté con su madre, porque evidentemente acá hay otra falla también del doctor Rohn, creo que es de la parte de minoría de familia. No he hablado con él, pero me parece que también hay una... Por eso, esto es... La verdad que se han todo manchado con este tema del delito de tráfico de niñas y niñas en todo el país, ¿eh? Doctor, nosotros vamos a seguir el caso y seguramente vamos a volver a dialogar con usted. ¿Qué vamos a volver a dialogar con usted? Siempre de marco legal y, bueno, a disposición. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. El doctor Juan Carlos Vera, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que ha planteado una cosa muy grave, ¿no? Es decir, la sospecha de que esto sea la punta del hilo de una investigación por trata de personas. Sí.